¿Qué es el entrenador de Andrés Chardía? Néstor Vega, que es el encargado de gimnasio, el que se encarga toda la parte de pesas. Después tengo, bueno, kinesiólogos, los hermanos Maggi, también estoy trabajando con el equipo médico de la confederación, pero también tengo mi deportólogo, que es Alberto Asenjo, trabajo con nutricionistas. Realmente que es un equipo que cuando empezás a sumar, la gente del club, familia, todo influye en la preparación de un atleta de alto rendimiento. Porque a veces no es solo el trabajo que se hace entrenando o en la pista, sino también el de afuera, también es mucho más importante que el que por ahí se está haciendo en el entrenamiento. Bueno, uno cuando elige ser un deportista de alto rendimiento, cambia muchas cosas, o sacrifica muchas cosas por el objetivo o por los sueños que uno se plantea. Uno tiene que dejar de tiempo de lado de familia, amigos, ya me ha tocado pasar cumpleaños solo en el exterior, qué sé yo, familiares que hoy ya no están. Realmente uno deja muchas cosas de lado, pero bueno, sabe cuál es el recitado final, y bueno, a la larga uno aprende que también uno tiene que sacrificar para conseguir lo que quiere. Bueno, para adelante, yo creo que en el deporte cada vez se achica, se achica la, viendo el running, cada vez se ve la línea de llegada. Creo que uno ya está transitando un camino que ya se está haciendo largo, y bueno, uno ya empieza a mirar el día después. Uno está armando o intentando armar su vida fuera del atletismo, por más que uno no, qué sé yo, yo siento que no voy a poder alejarme del atletismo, porque bueno, fue todo lo, me dio muchísimo y es más, hace más de la mitad de mi vida ha dedicado al atletismo. Entonces, uno intenta también armar o pensar en lo que es, yo le digo, una vida de civil, pero estoy estudiando, estoy estudiando con todo el público, la idea, bueno, por más que ahora la tenga un poco relegada, recibirme antes o poquito después de retirarme, disfrutar estos últimos años, yo estoy pensando, lo vengo pensando hace rato, si Ríos o por ahí Londres 2017 puede ser uno de los últimos torneos de mi carrera. Sin duda es que siempre hay un tiempo para ocio, por ahí, bueno, hay veces que no se tiene todo el que uno desea, pero siempre está la posibilidad de compartir con amigos, yo ahí, hay tiempos que no lo cambio por nada, que es, yo los asados de los miércoles con mis amigos, o por ahí reuniones, reuniones de mate, obviamente, esas cosas son las que también te dan energía para seguir trabajando en el atletismo, porque no es solo ir y entrenar a la pista, también hay que traer la cabeza desenchufada, tener un cable a tierra que te permita no estar pensando continuamente en el deporte, porque si no, te termina quemando y yo creo que no podés tener una duración pensando continuamente en el deporte. No, bueno, realmente dejar un poco, bueno, el saludo, el saludo final, pero bueno, abrir la puerta para la gente que quiera hacer atletismo, que descubra un deporte que realmente es muy bueno, muy apasionante, la gente que entra a este deporte sin duda que se apasiona, hoy por hoy ha habido un boom del running, pero eso también te demuestra lo que es la pasión de este deporte, porque bueno, por más que el running hoy por hoy se está ejecutando mucho en la calle, yo creo que donde encontremos la vuelta para poder traer a la gente a la pista y conocer lo que son las carreras de pista, van a disfrutar muchísimo, porque yo creo que tiene otro condimento muy especial, porque por ahí en la calle son carreras mucho más largas y se pierde un poco, pero correr la vuelta a la pista es algo apasionante y realmente le da otro placer a la prueba. Y después, bueno, como te decía hoy, invitar a la gente a que conozca este deporte, sin duda que a mí me trajo muchas satisfacciones y yo no soy una persona que cayó de otro planeta, realmente yo era un chico normal que descubrió esto, empecé a trabajar, tuve la constancia y la posibilidad de la vida que me permitió poder practicarlo y poder seguir estudiando y hoy estoy acá. Aprovecha la Feria de Planes para llegar a tu cero kilómetro rápido y seguro. Planes 100% financiados con 0% de interés y la posibilidad de retirarlo desde la cuota 2 o con tu usado. Manda Plan al 156 204 206 y aprovecha la Feria de Planes en Burbagen, Juan de Justo y Las Heras. El remedio es estar cerca. www.runlab.com.ar Desconectamos este planeta de bienestar solo por 7 días. Nos volviéramos a encontrar, pero podés seguir conectado con nosotros a través de www.fitnessysalud.tv y de las redes sociales. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!